Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hay una página que se llama Machine Learning for Kids, que si la buscáis, vayan contra esto. Dice, enséñale a una computadora a jugar un juego. Esto es para engañar o no, es un juego, ¿vale? Esto se usa de verdad para otras cosas, pero se puede identificar, de hecho lo han usado, un algoritmo de esto, para identificar cuando alguien tiene o está empezando a tener Alzheimer, simplemente por el lenguaje que usa, ¿vale? Entonces también es fácil de detectar cuando alguien te trata bien o te trata mal por el lenguaje que usa. Entonces yo me voy a inventar, voy a darle a empezar, no me voy a registrar, lo voy a probar. Cuando tengáis vuestra cuenta lo podréis probar, pero voy a añadir un nuevo proyecto. Nombre del proyecto, detectar, bien trato en vez de mal trato, ¿vale? Tipo de proyecto, reconociendo texto. Spanish, sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo quieres guardar? En tu navegador. Crear. Me meto. No va a dar tiempo a entrenar. Yo tengo que decirle dos etiquetas, ¿vale? Una etiqueta que sea bueno, cosas bonitas que te puedan decir, y malo, cosas malas que te puedan decir. Y ahora, cosas buenas que te quieran decir. Pues, por ejemplo, tú llegas de trabajar y recibes a una persona, de igual que sea tu pareja, tu primo, tu hermano, tu amigo, tú... ¿Qué tal te ha ido el día? Muestra preocupación por la persona. ¿Te cuenta algo? ¿Qué le duele? Te entiendo. Tiene un problema. No tienes por qué ayudarle, pero te puedes ofrecer ayuda. ¿Te puedo ayudar en algo? Pues hay mucha gente que quiere ayudarte y te impone lo que esa persona cree. Eh, perdona, perdona. ¿Te puedo ayudar en algo? No quiero que me responda nadie más que el que yo señale, ¿vale? Pablo, un ejemplo de algo bonito, de algo que muestre que te interesa por la otra persona. No estamos acostumbrados a decir cosas bonitas. Te entiendo. ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Te puedo ayudar en algo? En contra ti. Bien. No, no busca lo más nuevo, lo más novedoso de decir algo. Si está mal, pues digo yo, no, pues otra cosa. ¿Quién era de aquí? ¿Quién no quería hablar? Ah, Noah, venga, dime algo. No, lo que te dice a tu hermano no, porque soy hermano, entonces él siempre le va a decir cosas feas. Con cariño, pero feas. Venga, algo bonito. No se te ocurre nada. Venga, por un ejemplo. Imagínate que yo... Imagínate que voy a ensayar y mi compañera no viene y llego triste porque no voy a poder rodar el corto este sábado, que es lo que me ha pasado. Al final, cuando hablé de mi compañera, pues no ha venido todavía a ensayar. ¿Qué me dirías? Como lo de los cizos, ¿no? No te preocupes. Yo te ayudo. Por ejemplo. Venga. Álvaro. No tengo otro día, Álvaro. David. Esa ya la he puesto yo. Copión. Venga, José Manuel. Qué mentirosa y qué pelota, ¿eh, Carmen? Es lo peor. Es lo peor que he visto en la vida. Venga, Carmen. Vamos a ver. Y si... Y si es mentira lo que estás diciendo. Pues yo entiendo. Mi madre que me diga, eres muy guapo, sí. Pero yo eso no. Lo pongo, ya está. Venga. Venga, Galletano. Te ves muy bien. Eso un poco. Te ves muy bien. ¿Qué haces? Otra más. Una última. Venga. Venga, Galletano. Hay un chiste sobre eso que no puedo decir porque soy menora, ¿vale? Venga, cosas malas. Esto lo hago yo porque... Déjame a mí que tú no sabes. Yo nunca os voy a decir eso. Si hacéis algo mal, os voy a decir, esto está mal, pero se arregla así. Vosotros lo arregláis. Eso es lo que hacemos todos los días. Os equivocáis y no pasa nada. Pero yo no os quito ni la responsabilidad de hacer las cosas bien, ni os hundo, ni os digo qué malo eres. Déjame a mí que tú no sabes. Eso es como decirle, tú eres tonto, déjame a mí que yo sé más que tú. Eso está feo, en mi opinión. ¿Tus amigos no te convienen? Hombre, depende. ¿Qué pasa, Pablo? Venga, ¿algo malo me va a decir? Venga. Yo lo que sé hacer, tú no lo sabes. Ah, está algo así. Y tú no... Eso está feo también. Yo si hago algo, no te digo... Es que tú no sabes porque tú eres tonto, sino yo te enseño. Y no es que yo sea mejor que tú, simplemente que yo me he dedicado a aprender eso. Y si tú quieres aprender de mí, te enseño. Esa actitud está bien. La actitud de tú eres tonto, no... Carmen. ¿Qué? Pero eso es verdad. Pero no, no. Siempre con las mismas tonterías. Yo se lo he escuchado. Si eres así, nadie te va a querer. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo? Habló la psicóloga. Yo digo, hablo al psicólogo. Si eres así, nadie te va a querer. Bueno, pues ya tengo gente que me quiere decir así. O sea que, tú mismo. Es que es como te tratan. Venga, Carmen. A ver, ese chantaje... ¿Qué pasa, Juan José? ¿Qué? Juan José José Manuel. ¿Qué? ¿Puedo decir una? Sí. ¿Cómo? Que feo que eres. Gracias. Vamos a ver. Venga, venga, Saúl, tú, ahora. ¿Qué pasa con el doce años? ¿Cómo? ¿Y eso qué tiene de malo? Ah, vale, porque... Vale, vale. Eres un enano. Sí, yo sé, sí, yo... La última. ¿Qué? Vamos a ver. Sí, ya se lo han dicho ya otras. Uyán. ¿Cómo? Llevamos ya dos meses de clase, habéis tenido tiempo. Venga, Alejandro. No sirve ni para esconderse. No. No sirve ni para estar escondido. Da asco tocarte con un palo de lejos. Ese tipo de cosas. ¿Qué? No, pero eso no está mal dicho. Yo... Ahí... Lo podemos discutir. Irra. 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 Gracias, ¿eh? Rania. Pero vamos a ver, es muy pesado. Se acabó. Ya. A un sistema... Se acabó. A un sistema de inteligencia artificial, que es esto, hay que darle ejemplo. Ejemplo de lo bueno y de lo malo. ¿Vale? Ahora lo voy a entrenar. Me da igual. Me da igual. Que no, que no. Se acabó. Es que no da tiempo. Tengo dos etiquetas. Ahora, volver al proyecto. Aprender y probar. Entrenar el modelo. Ahora él va a aprender de los ejemplos que le he puesto. Con nueve ejemplos y once ejemplos, no va a aprender mucho. Pero algo sí. Cuanto más ejemplos le meta, más va a aprender. ¿Vale? Ahora mismo está entrenando. Hay que esperar un poco. ¿Vale? Cuando termine me avisa y entonces yo puedo probar el modelo. Hay que esperar. A ver, dice. En general, ¿qué ayuda más a las máquinas a aprender mejor? ¿Más ejemplos o menos ejemplos? Más ejemplos. Siguiente pregunta. Ah, ya está. ¿Entrenar un nuevo modelo o no? Probar. Entonces voy a escribir algo y voy a ver si es positivo o negativo. Tiene que ser distinto. José Manuel, déjame a mí. Entonces voy a poner, en vez de eres feo, voy a poner eres horroroso. Mira. Identifica malo con un 86% de confianza. O sea que con pocos ejemplos, él ya aprende. ¿Ok? Algo bonito. Eres bellísimo. Malo con el 91%. ¿Por qué falla? Porque él solo reconoce el eres. Entonces si algo está en eres, se cree que es malo. Entonces el modelo no funciona bien porque tiene pocos ejemplos. Pero si yo le pongo algo parecido a lo bueno, por ejemplo. ¿Qué tal estás hoy? ¿Eso lo hemos puesto o no? No, 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 no. Bueno, si pongo qué tal estás, os aseguro que vos lo vais a detectar como bueno del 90%. Bueno 65%. Porque se parece a las cosas buenas que he dicho. Se acabó. No, ya, no tengo más tiempo. Volver. Esto lo dejo para casa porque no da tiempo.